La ORI en el proceso ¿Sabías que en la Universidad de AFIT, la ORI es el área administrativa encargada de gestionar el proceso de internacionalización de los estudiantes? No, no te preocupes, aquí te lo explicamos. La Oficina de Relaciones Internacionales, conocida como la ORI, es el área administrativa encargada de gestionar el proceso de internacionalización de la Universidad de AFIT. Sus funciones se centran en prestar servicios de apoyo para todas las actividades de internacionalización en las que participan los diferentes estamentos de la universidad. Estas actividades son Coordinar el proceso de movilidad estudiantil, saliente nacional e internacional y la recepción de estudiantes internacionales en convenio o asistentes. Acompañar y apoyar a las áreas académicas en sus metas anuales de internacionalización. Promover la utilización de los convenios de colaboración académica nacionales e internacionales. Difundir oportunamente la oferta de becas para postgrados en el exterior. Diseñar y administrar las políticas y herramientas para la gestión de la internacionalización. Favorecer el relacionamiento con universidades extranjeras mediante la atención de visitas y participación en ferias internacionales de educación superior. Además, elabora proyectos de cooperación académica. Asimismo, brinda tanto para estudiantes y afitenses como extranjeros diferentes beneficios durante el proceso de solicitud de intercambio y en el intercambio mismo. Como estudiante de AFIT, la ORI te brinda Asesorías para participar en intercambios nacionales e internacionales Gestión de intercambios internacionales Asesorías sobre estudios en el exterior Información sobre becas y oportunidades de estudio en el exterior Apoyo en la gestión de programas especiales de movilidad ¿Y qué servicios tiene la ORI para estudiantes internacionales? Veamos Asesorías a estudiantes extranjeros interesados en participar en los programas de intercambio Orientación en la selección de cursos ofrecidos en inglés y en español Información sobre becas y requisitos para estar legalmente en Colombia Servicio de transporte en el aeropuerto Orientación para tomar el curso Español para extranjeros del Centro de Idiomas EAFIT Programación de actividades extracurriculares Coordinación del BODY Program Información sobre la vida en Colombia, Medellín y EAFI Como ves, son muchos los servicios que la ORI tiene para estudiantes y afitenses y extranjeros No olvides, el proceso de intercambio es largo y complejo No dejes pasar por alto estas oportunidades Y aprovecha al máximo las orientaciones y los beneficios que la ORI te ofrece No te pierdas la oportunidad de vivir y disfrutar nuevas experiencias ¡Anímate!